¡Ay! Está bien. Vamos a hacer, pero no creo que mucho, pero bueno. Vale. Saltaría un último sitio, que es este. Vale. Ok, bien. Nice. Lo único que caga son los Snakes. Sí creo que corro mejor con la pistola, pero bueno. No. 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 Bombi? Ay dios, quería deslizarme contra el buster Pero bien bien, el rush bien Quiero si carajo Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Esto va a ser un rush muy complicado, pero bueno. Joder, dos, ¿en serio? Ahora rush tradicional, supongo que será de la mejor manera. Al fin y al cabo ellos están juntando ese flanco más de lo vivido. Ay, me faltó poco. Ahora se nos vemos. Bien, bien, bien. Ay, ganamos. No fue fácil, pero que llegue. No fue nada mal, honestamente el rush tan bueno. Por favor, por favor, que me hay tiempo. Uff, eso fue muy bueno. Que manco. No. No fui. Pero al fin gané. Es que ese rush fue increíble. Increíble. Es bueno. No, aquí no fui bien, tiene que hablar así. Con ним. Corre, corre, corre. Ah, ah, ah00. Curan, curan. Buena partida, buena partida, rápida y concisa. No me llegan a la que se despegue. Se van a plantar por ahí Nice Uh Uh So nice Okay Nice 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 bro Excelente Pues es que a veces no rusheo bien Cuando rusheo bien Sale bien Uh Ahora arriba Uff Lo que me acabo de hacer Mierda Mierda bro No 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 Ayuda Voy a posicionarme en primer lugar si mato todo el equipo Y ya se activo una bomba Si eso no sucede Otros Ah Hay otro mas Siempre la ultima que el día veo yo Mierda Sigue Tiene Tiene Eje Tiene Tiene El Tiene El Tan ¡Los hay! ¡Bacca fluida! ¡Bacca fluida! ¡Yeah, yeah! ¡You got it! ¡You got it!